Punto por punto Bienvenidos al resumen informativo más importante del estado de Morelos Esta es la información más trascendente en este martes primero de octubre del año 2024 Un gobierno para todos garantizó Margarita González Arabia al rendir la protesta como gobernadora constitucional ante el Congreso Bajo palabras de honor guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la particular del estado de Morelos las leyes que de una y otra emanan y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes del Estado mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y del Estado y si no lo hiciera así que la nación y el Estado menos demanden Punto por punto Recibió el bastón de mando de parte de comunidades indígenas rompió así el paradigma el bastón que por cientos de años fue para hombres hoy es para una mujer también tomó la protesta a su gabinete Punto por punto El jefe policiaco Miguel Ángel Urrutia fue el primero en asumir y cumplir con el proceso de entrega-recepción hasta el cierre de esta edición no había reporte de asesinatos Punto por punto Serán los funcionarios los que presenten o no las denuncias en contra de funcionarios del anterior gobierno Es una obligación darle continuidad, darle trámite se llevará a cabo bajo el cauce legal que ya viene desahogándose Punto por punto Cuernavaca listo para trabajar con el nuevo gobierno de Margarita González Arabia El cabildo de Cuernavaca se asesionó para aprobar un convenio de colaboración en materia de seguridad pública que no es el mando coordinado, debo resaltarlo sino para sentar las bases de entendimiento para el desarrollo institucional tanto del Estado como del municipio Punto por punto Por el sector empresarial, el dirigente del Consejo Coordinador confió en que haya logros para Morelos Creo que también al mismo tiempo el gabinete demuestra que tiene una gran calidad que tiene una gran preparación desde el secretario de gobierno desde el jefe de la gobernatura por supuesto el secretario de economía y todo el gabinete ampliado en ese sentido y el secretario de turismo con los cuales estaremos trabajando de manera muy estrecha y que conocen y que saben de nuestras necesidades Punto por punto Asumieron el cargo tres nuevos consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana Ellos son Adrián Montesoro, Víctor Salgado y María Montes Punto por punto Corresponde a las fiscalías investigar denuncias por robo de infantes en la región oriente Ayudantes deben apegarse a la ley de expedición de constancias de parto Yo les pido a los ayudantes municipales que tengan mucho cuidado en las constancias de alumbramiento que dan cuando les llegan ese tipo de supuestos porque ellos están validando un acto que tal vez no les confes si realmente se dio el hecho y ellos es una primera responsabilidad que tienen Punto por punto Prepara el Congreso la comparecencia del fiscal de justicia Uriel Carmona para su informe Yo les digo que ya vamos a retomar temas ya de agenda como tal ya el tema del fiscal y el tema de otros o ya tomaremos bien lo que sí, está yo creo que ahí en la mesa Punto por punto Rindió protesta la primera mujer como presidenta de México Honorable Congreso de la Unión Pueblo de México Protesto Guardar Y hacer guardar La constitución política De los Estados Unidos Mexicanos Y las leyes Que de ella emanen Y desempeñar Leal Y patrióticamente El cargo De presidenta de la república Muchas gracias por su atención Síganos en nuestro canal de WhatsApp En todos nuestros medios digitales Y en nuestro portal Punto por punto tv punto com Buenas tardes Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!